Muy buenas a todos chicos, soy CallGamer05, bienvenidos de nuevo a su canal, estamos en un nuevo video de Fortnite Feliz lunes, feliz semana, feliz inicio, agradecido con todos por el apoyo que hemos tenido en estos días Realmente se viene un nuevo sorteo, una skin semanal, entonces para que estén muy 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 atentos Chicos, a partir de hoy se lanzarán nuevas letras, así que recuerden que saldrá una letra diaria Bueno, no olviden obviamente pues apoyar en la tienda para que traigamos muchos más sorteos De hecho anoche el ganador me pidió la skin esta de criterio, entonces digamos que me salió costosito Porque ayer a Fortnite le dio por sacar solo skins legendarias, entonces pues digamos que me salió un poquito caribe La cuestión de enviar el premio, pero bueno no importa chicos, todo sea por el apoyo, todo sea por crecer Todo sea porque seamos cada día un canal más grande, bueno chicos, antes de comenzar con Fortnite tenemos noticias, vale Hoy nos ponen esto, una pequeña imagen, tenemos lanzagranadas de proximidad que se viene cerquita Yo creo que sería de pronto el jueves, en un mundo donde no perder el contacto es importante la distancia si cuenta Entonces digamos que no sé si será, o sea, yo creo que para mí van a quitarle lanzagranadas que ya hay Porque ellos no quitan algo, o sea no meten algo sin quitar algo Entonces pues vamos a estar a la expectativa, vamos a seguir pendientes de lo del evento Porque por ahí si ha visto algo que surgió en estos días, así que voy a estarles trayendo todo, todo, todo Para que estén muy pendientes y obviamente pues mantengamos los sorteos vivos Entonces nada chicos, vamos a ir directamente a ver el Forbite que tenemos el día de hoy Bueno, porque ya completaremos, bueno digamos que el 52%, el número 95 Se encuentra en un conjunto de paneles solares en la jungla Digamos que paneles solares, uy casi cerca por allá al bordecito de la isla O sea como hacia arriba, en la parte como derecha Pero pues bueno, digamos que ya vamos a ir directamente a verlo Para que lo ubiquen fácilmente Bueno chicos, ya estando aquí en partida Es más o menos por este sector por donde se encontraba el volcán Vamos a seguir pendientes con lo del evento porque Pues digamos que promete mucho, promete mucho chicos Y además tengo un hype extra Porque quedan exactamente 43 días de temporada Esto no sé si ustedes lo han pensado o lo tienen en su cabeza Pero pues les anticipo, Fortnite cumpleaños el 24 de julio Y la temporada termina el 23 de julio Es decir, tenemos dos cosas importantes para el 24 El cumpleaños número 2 de Fortnite, o sea el segundo aniversario Y tenemos también el final de temporada, es decir, inicio de la temporada 10 Entonces no sé si será casualidad o pues obviamente ellos lo habrán planeado Se supone, ojalá, ojalá, deseo que tengan algo muy grande planeado Para que la temporada 10 sea muy guapa Y obviamente pues tengamos algo chévere para el cumpleaños Tenemos el Fortnite aquí en este sector Tendríamos ya 52% Recuerden que solo me faltan dos, tres de nivel No, dos, dos, uno de nivel 80 de pase de batalla y el de nivel 100 Entonces vamos muy bien, ya solo nos queda bloquear los que ellos vayan soltando Recuerden que aquí tienes Fortnite, Fortnite diario, perdón Que me lío un poquito la cabeza Y recuerden que tenemos sorteos semanales Bueno, entonces depende de ustedes chicos Si utilizan mucho el código, se lo comparten con sus amigos Si traen muchas personas Vamos a estar sorteando dos mil pavos semanales Pero para eso necesito ver mucho, mucho, mucho apoyo Entonces todo depende de ustedes chicos Bueno, ahí les dejo el dato Espero hayan encontrado la letra Y nos vemos más tardecito con un video de información Que quiero traerles al canal Bueno, entonces no siendo más Un saludo muy especial Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao